Bienvenidos chicos a un nuevo video, tenemos un nuevo, una nueva final de un torneo, ¿vale? Ya hace tiempo que no subí al final del torneo, pero es que los torneos que había, pues no me traía, ¿no? Había muy poco, era muy poca la recompensa, pero bueno, esta vez tenemos un super, lo único que sea intransferible, pues bueno, vamos a intentar ganarlo en octavo, ganamos 4-0, en cuarto, 4-2 y en semi-0-3. Vamos a ver qué equipos hemos usado, pero veréis una sorpresa. Como veis, Sirigu, Babá, Zouma, Diego Silva cedido, Aurier, Casemiro, James cedido, Kroos cedido, Hazard, Ronaldo y Benzema y Willian. Tenemos aquí a Cristiano Ronaldo, por si el... ahí tenemos dos partidos. Entonces lo voy a usar a la final, ya que no vaya desde el principio, y lo vamos a poner por la banda derecha, y Willian habría que meterlo por uno de estos, si no, no se puede, ¿vale? Lo que hay en el 4-0 de Wolfsburgo, que están aquí los 4, 4 mínimas del PSG, 4 del Chelsea y 4 del Real Madrid. Así que nada, vamos a ver, vamos a ver el contra que nos enfrentamos, vamos a poner mejor a Ronaldo por la izquierda, y vamos a intentar... bueno, vamos a ver, vamos a pararnos en principio, vamos allá, vamos a para la final. Por fin, hemos encontrado rival tras 12 minutos. Lavezzi, Jackson Martínez, Griezmann, Rabiot, Berratti, Isco, Pepe, Arbeloa, Begovic, Varane y Gurzawa. Tras 12 minutos, hemos encontrado rival. Vamos a jugarla por fin, porque vaya tela, vaya tela. Casemiro, para el bicho, ojo al bicho, al bicho, al bicho, al bicho. Bueno, para Hazard de cabeza. Gol de James, que jugada, tocando y tocando, hasta que nos quitamos el portero de encima. Gol de James, minuto 3 de partido. 1-0, ahora que ha empezado bastante bien, se le quería pasar a James y se le pasa a Hazard, pero Hazard muy bien de cabeza. 1-0. El rival, el rival es bastante cojito, balón para Cristiano, se va el bicho, se va Cristiano, dentro del área. Gol, 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 gol. Gol de Cristiano, 2-0. Minuto 5 ya de partido. Esto pinta bastante bien, yo creo que el rival, yo creo que el promocerio está tirado de cable. Golón que va para Toni Kroos. Kroos para Babá. Babá que sube la pelota, toca para Cristiano, tiene campo importante el bicho. Tiene campo importante Cristiano. Cristiano, 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 Cristiano. Se ve en el área. La quería poner atrás. Para esta Cursagua que toca con Berratti, 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 Berratti. Se va a descansar. Se va de Zouma Berratti. Bien Zouma. Bien Zouma, abajo Kroos, Kroos para Benzema. Ah, no llega. Yo, Berratti, 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 viejo. Pero tío, ¿quieres se callando a donde una BBB? Es que dan paz, mira las cosas que vamos antes. Mira como dan los paz ahí. Casemiro, uno para Cristiano, 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 Cristiano. Cristiano, Cristiano. Se frena. Amaga de tiro, Cristiano. Rompela por el portero. 3 a 0, golazo de Cristiano Ronaldo en 2.36. Le vamos a dar a Arlestar. Tirada de cable. No. Pues 3 a 0. Vamos a para el cuarto. Va a pasar. Va a pasar. Bicicleta, siente hasta adentro. Hazar. 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 El remate. Puntito ahí de cazarla. Alguien. Cuidado a la contra. Cuidado a la contra ahora. Griezmann. Griezmann. Corta, papa, perfecto. Papa, que mete por el toque para Cristiano. Cristiano para James. 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 Cae. Puede quitar el penalti, ¿no? Madre mía. Roma, Kroos. Kroos. Chuta, Toni. Qué golazo de Toni, 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 Toni. Kroos. Golazo de Toni Kroos. Minuto 42 de partido. Madre mía, qué latirazo ahí. Creo que estaba parado en seco. Prácticamente, como veis, en seco ahí. Plas. Le pegaba en el post y entra. 4 a 0 este pinta muy bien. Y todo el balón para Jackson. Jackson se quiere ir de... A un bien, no puede. A un bien que está con Cristiano. Cristiano para James. Esto es Madrid a las contras, uy. Bien, Casemiro. Casemiro para Hazard. Hazard para Auriel. Auriel. Madre mía, Auriel. Toca gol dentro de Casemiro. Casemiro. Toni Kroos. Además, me tiro Toni Kroos. Cuidado, 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 cuidado. Sale ese hilo de cabeza. Y final de esta primera parte. La verdad que es bastante bien, bastante cómoda. 4 a 0. Ya está sentenciando en principio, vaya. Vamos Karim, vamos Karim, vamos Karim, vamos Karim, vamos Karim. Vamos Karim, arranca, 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 Karim. Arranca, Karim. Se frena. Qué bien, qué bien lo ha hecho todo con Cristiano. Gol. La manita, ole, Cristiano Ronaldo. 5 a 0. Y bueno, le damos a la esta para probar otra vez. Pero el rival parece que tiene ganas de jugar. Vamos a ver. 5 a 0 ya. Esta tiene ganas con el chaval. ¿Qué le vamos a hacer? El chaval ni está jugando. El chaval ni está jugando ya. Y como veis el golazo de chileno. ¿Qué hemos metido ahí? Vamos allá a los sobres porque es que ya esto está ganado. Sincero y el chaval que no hace nada. Bueno, esto que va a acabar ya. Ahí está, final del partido. 6 a 0. Desde el que metí el quinto gol. Pues no ha hecho nada. Les permitieron que vamos a ir de chilena. Y tenemos sobre varónico, ¿vale? Está dimanía en menos de match. No está el nuevo kit por la semana en que lo subo. Después no está el equipo de la semana porque esto estoy girando a las 2 de la tarde. Así que nada. Pues vamos a ver. Tienda 3 sobres. Quiero que me pongáis abajo en los comentarios. Si queréis que abra estos 2 sobres 50.000 para cuando salgan los zapas en el equipo de la semana. O mañana que pueda que salga un menú de match en el Real Madrid. Mar el equipo de la semana esta tarde que pueda servir. Messi, Luis Suárez y compañía. Bueno, espero que haya gustado el vídeo. Si queréis dejar vuestro like y si queréis a finales de torno que salgan, pues ahí está. Sobre oro único. Vamos a ver. Sobre oro único nos toca. Hostia, he visto delantero centro. He visto delantero centro. Y esa... La serenidad. Y no sé por qué se viene a la cabeza de Luis Suárez. No sé por qué. La verdad. No sé por qué. Pero bueno. Si me tiene que seguir que sea en un sobre transferible. Porque esto no es transferible. Esto es intransferible todo. Así que lo guardamos al club. Y es antiguo Bernabeu. Pues... Lo pongo como activo, ¿no? Tendemos al club. Lo cambiamos. Vale. Este es el club. Y este panel está transferible. Y el Bernabeu que puede que se vayan dando para algo. Así que nada. Espero que os haya gustado. Que dejen vuestro like, vuestro comentario. Suscribiros si no estáis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!